Y conmigo, Max López Cornejo, el ex coordinador general de la séptima cumbre presidencial que inicia este viernes y sábado. Max, bienvenido a NEX. Muchas gracias, Fernando. Bueno, un trabajo titánico que ya estará todo a punto para el viernes. Cómo no, esto es un trabajo de nueve meses. Inició y ya hemos pasado de las facetas de la preparación a la ejecución. Ya estamos completamente listos, no solo para iniciar y recibir a los 34 jefes de Estado y de gobierno del continente, sino también estamos preparados para las actividades previas, que son los cuatro foros paralelos que empiezan a partir del día miércoles con el Foro de la Juventud, posteriormente el Foro de la Sociedad Civil, el Foro de Rectores y el Foro Empresarial. Bueno, lo ocurrido anoche con Rosa María Payá, que fue noticia en el mundo entero y hubo unas disculpas oficiales por parte de Cancillería. Sí, la Cancillería se disculpó, hubo un error burocrático, como se dijo en el comunicado, y hemos tomado todas las medidas para que... Pero un error burocrático, ¿en qué sentido puede haber? Bueno, funcionarios del Sistema Nacional de Migración. Había un desconocimiento, se han tomado todas las medidas para que todas las personas que vienen a participar en la cumbre y en los diferentes foros tengan acceso. Todas las personas que van a participar en dichos foros están acreditadas de antemano. Nadie puede venir a participar en un foro si no se acreditó antes. Y esta persona estaba acreditada. Así que definitivamente fue un error. Y como te dije, ya se han tomado todas las medidas para que situaciones penosas como esta no se vuelvan a repetir. ¿La mayor parte de los presidentes llega el jueves o el viernes? El día viernes. Son pocos los presidentes que estarán llegando el día jueves. Algunos que van a participar en el foro empresarial. Pero en su mayoría todos están llegando el jueves en el transcurso de la mañana y parte de la tarde porque... El viernes. El día viernes. El día viernes porque a partir de las seis es el acto inaugural en el Centro de Convenciones Atrapa. Obviamente una logística impresionante porque ya están confirmados fuera de la presidenta Bachelet el resto de los presidentes de América va a estar aquí. Completamente. Y los del Caribe en su gran mayoría. Pero todos han confirmado. Hay alrededor de 30 a 31 presidentes confirmados de los 35 que conforman. Porque se especuló hace un par de semanas que Rafael Correa no iba a venir. Por no sé qué desaveniencia con los Estados Unidos. ¿Y él ya confirmó su venida? Está confirmado. Está confirmado. El presidente Correa está confirmado que viene a Panamá. Eso lo ha confirmado su embajador y mediante cartas ellos. Cumbre empieza seis de la tarde el viernes. Con el acto de inauguración. Posteriormente hay una cena de jefes de Estado. Pero el día donde van a trabajar los presidentes es en el plenario. El día sábado. ¿Qué es todo el día? Todo el día. Hay el primer plenario donde intervienen alrededor de 13 o 14 presidentes. Luego hay lo que se llama el retiro. Es donde se reúnen los presidentes. Se dan las reuniones bilaterales. Bilaterales. Donde no se graba. Posteriormente hay un plenario. Y en el interior de esto se dan ciertas reuniones bilaterales entre unos y otros. Ya nos han solicitado ciertos países reuniones bilaterales entre presidentes. El único presidente que va a llegar al aeropuerto de Tucumán es Barack Obama. Es correcto. Por medidas de seguridad que ellos consideran que es un aeropuerto más seguro para que puedan llegar, valga la redundancia. Pero no solo él. Hay algunos otros presidentes que vienen en vuelos comerciales y llegarán también al aeropuerto internacional de Tucumán. Pero la mayoría de los presidentes vienen en sus propios aviones y aterrizan en Panamá Pacífico. ¿Cómo será el traslado del presidente Obama desde Tucumán hasta Playa Bonita? Que es donde se está quedando la delegación de los Estados Unidos. Bueno, eso es un tema de seguridad. La seguridad de los Estados Unidos. ¿Pero va a ser por tierra? Podría ser por tierra o podría ser por helicóptero. No sabemos exactamente hasta el momento. El cuerpo de seguridad, tanto la seguridad panameña como la seguridad de los Estados Unidos de América, sí tiene conocimiento de ello, pero eso se mantiene en reserva. Las medidas de seguridad, no solo del presidente Obama, sino de varios presidentes, como el presidente Castro, el presidente Correa, el presidente Maduro, se han tomado ciertas medidas de seguridad. No solo las que pone Panamá, que ha sido muy eficiente el servicio de seguridad, sino ellos traen su propia seguridad con ciertas exigencias que nosotros igualmente tratamos de apoyar. Todo para que haya un clima de paz, tranquilidad y seguridad entre los mandatarios. Ayer en Venezuela se anunció que miembros del PSUV van a poner una tarima antiimperialista en Panamá. Es decir, ya tenemos el video, el video donde miembros del PSUV anuncia que va a poner una tarima antiimperialista en Panamá. Es decir, esto va a ser una ciudad de locos, porque por un lado va a haber protestas contra los Castro, otros que van a apoyar a los Castro. Está la cumbre también de los pueblos. ¿Ustedes están dándole apoyo logístico también a esa cumbre? No, nosotros si bien damos la bienvenida a todas las cumbres paralelas, porque esta no es la primera vez, ella tiene antecedentes. Nos parece bien que se haga ese escenario, pero no reciben un apoyo logístico. Sabemos que el presidente de Bolivia ha pedido participar allí. Las medidas de seguridad tienen que llegar hasta donde esté ese presidente y lo van a acompañar a él o a cualquier otro presidente de que quiera participar. Nosotros vemos esa actividad como positiva. Todo lo que se haga en Panamá en esta semana debe resultar para el bien de nuestro país y para el bien de todos los ciudadanos del continente americano. Mira, esta es la imagen. Esto es lo que querían escuchar. ¿Qué vamos a hacer allá? Desde el 7, 8 y 9 vamos a montar la tarima antiimperialista. Allí vamos a debatir entre los pueblos. Vamos, como te dije, vamos a lanzar alba de trabajador. También vamos a hacer una especie de tarima para que tengan voz los que... El pueblo latinoamericano que nunca ha tenido voz. Tú sabes que el tema de esa cumbre es algo elintesco, concentrado allí para venir a lavarse la cara, a tratar de lavarse la cara el imperio. Nosotros vamos a ir allá como... Bueno, recordar también hace 10 años el magistral Discurso, el comandante Chávez, cuando derrotó al Alca y creó el Alba. Nosotros vamos a ir ahí con los cubanos, con todo el continente latinoamericano y caribeño para montar nuestro evento. Te digo, como nos bloquearon ya todos los hoteles, nosotros, bueno, vamos a estar en carpas. Vamos a acercar a un campamento antiimperialista ya. Vamos a acercar a un campamento, campamentos, porque el imperio es así, copó todos los hoteles y no hay disponibilidad para eso. Y no hay disponibilidad para eso, pero bueno, hemos hecho acuerdos con los panameños desde el punto de vista del sector sindical, de los campesinos. ¿Campamento antiimperialista este dónde va a quedar? Bueno, yo lo desconozco. Nosotros le damos la bienvenida a todos los ciudadanos del continente. Lo que sí es que Panamá va a ser escenario protagonista de la historia para que todas las corrientes participen en Panamá con respeto, con tolerancia. Eso es lo que se quiere aquí. Todos estos foros, el foro de la sociedad civil, que más expectativa tiene, vienen ambas tendencias. El ideal de nosotros en la organización de esta cumbre, el señor presidente, la señora canciller, es que sea un lugar propicio para el diálogo. Sabemos que hay posiciones encontradas y casi irreconciliables, que es lo más triste del asunto. Completamente, pero Panamá pone ese escenario para ver la posibilidad que exista algún entendimiento o alguna comunicación entre las partes. Eso es lo que quiere Panamá. No se quiere ningún tema de conflicto, ni ningún acto de irrespeto a ninguno de los presidentes. Los presidentes, los jefes de Estado y de gobierno, todos han sido invitados a este país. Todos merecen respeto, un buen trato de todas las corrientes. Y eso es lo que espera Panamá y nosotros vamos a procurar, mediante la seguridad, que eso se lleve a cabo.